En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Grupo OFE, un grupo de personas. Muy buenas noches, bienvenidos a Gallery Nights TV, de segunda temporada, media hora con el arte para comenzar, muy arriba la semana, 12 y 30 de la noche, acá, en A24. Quédese ahí, que esto recién comienza, porque hay más Gallery Nights TV. No se duerma. En el artístico programa de hoy, visitamos al escultor Javier Bernasconi en su taller. La Galería de la Semana es la emblemática hoy en el arte, dirigida por nuestra amiga Teresa Nachman. La Voz del Arte aborda la obra de un gran artista argentino. Zul Solar. Además, entrevistamos al fotógrafo Damián Kirchner con su última muestra en el Museo Coqueto de Tigre. Y cerramos este gran programa charlando con el pintor río platense Martín Pelenur. Más agenda, más vuelve, vuelve, primavera, 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 primavera. Además, Gallery Nights TV. Y esto comienza con nuestro primer invitado, que es Javier Bernasconi. Escultor, trabaja con hierro, batido, metales, madera y piedra. Entre sus obras se destacan obras de gran, 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 gran formato. Y en el 2010, con un aplauso, ganó el premio de escultura del Salón Nacional. Con ustedes, nuestro amigo, escultor Javier Bernasconi. Vamos. Hola, bienvenidos a mi taller. Soy Javier Bernasconi, artista visual. Mi cuarto de la infancia, de mi adolescencia, estaba todo pintado. Yo hacía cosas manuales y en algún momento tenía tantos baldes de cemento, barro. Tenía una soldadora en mi cuarto de la casa de mi vieja. Que, bueno, ya no entraba más y me alquilé un taller en la boca. Y creo que eso fue, junto con empezar a trabajar con otros escultores, el momento en el que empecé un poco como, no sé, a jugar en primera o ser profesional. La afinidad con lo material, las herramientas y también el lenguaje simbólico que me permite la escultura figurativa, que es lo que a mí me gusta. Es una forma poética de decir cosas que a mí me cierra, me sirve, digamos, para cosas espirituales mías. Digamos que es como que tengo un interior como de mecánico poeta, digamos, una cosa así. Creo que hay que acercarse a las obras, hay que tocarlas. A mí me gusta tocar las esculturas. Normalmente dentro de los museos no te dejan. Yo las toco cuando nadie me ve. Me gusta saber si son huecas, si son frías, si es piedra de verdad o si es de un plástico reconstituido. Hay que sentirlas con los sentidos. Digamos que creo que hay que acercarse para poder palparla como uno necesite encontrarse con esa obra. El vínculo entre la obra y el espectador es la obra y es como el espectador lo viva. Es diferente en cada combinación. Trabajar como escultor en el día a día es como una condena del infierno. Es como un karma de cargar cosas, de trabajo manual pesado. Por ejemplo, tengo que tener jornadas enteras soldando, amolando, con protección, usar máscaras. Pero bueno, eso es mi forma de trabajo. Por supuesto que se pueden hacer cosas en papel. Digamos que esto es una especie de castigo que yo me autoimplico, digamos. Les agradezco haber venido a visitarme y les mando un abrazo. Muchas gracias Javier por la nota. Está fantástica tu obra, te felicito como te digo siempre y seguramente nos vamos a ver por alguna galería amiga. Y ahora, gracias señores, comienza la agenda de esta semana. En el Malva presenta una gran artista argentina que vive un poco acá, en Buenos Aires y un poco en Nueva York. Y es Liliana Porter. El nombre de la muestra es El Hombre con el Hacha y otras situaciones breves. En la avenida Figueroa corta 3, 4, 1, 5 y tienen tiempo hasta el 18 de noviembre. Recorra, Malva, Liliana Porter. La galería Beatrix Rose nos presenta la línea temperamental. Pintores argentinos del siglo XX como Anonso Cogorno, Forte Bernier, Oro 1777, la dirección y tienen tiempo hasta el 23 de octubre. Pablo, recorra. Galería Lagarnos presenta la muestra Pinturas con Alejandra Chacón y Marta Badano. La calle Zupacha, 1216 y tienen tiempo hasta el 24 de septiembre. Vaya, recorra. La galería Raíces Americanas presenta a Marina Frascara, que es una concepción mágica del universo. Y el nombre de su muestra es Entre Magia y Lobos, el símbolo. Zupache 1311 es la dirección y tienen tiempo hasta el 30 de septiembre. Fernando, anotar. Y esto fue, ahora sí, la agenda. Primera tanda de la semana. Bien, Pablo. Gracias, Leandro. Y nuestro próximo invitado, en realidad son dos invitados. La galería y la directora de la galería. La galería es hoy en el arte y su directora, una gran persona con mucha trayectoria en el medio, que es Teresa Nachman. Mucha energía, mucha fuerza, una señora que viene trabajando hace muchos años dentro del medio y me da mucha felicidad presentar esta nota. Hoy en el arte queda en Juncal y Esmeralda y presenta, Teresa Nachman, la muestra de Enrique Policastro, con 50 artistas y un maestro. El gran maestro es Alonso. Vamos con la nota. Hoy en el arte, en Gallery Nights TV. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en la galería hoy en el arte, en Juncal 848. La galería hoy en el arte ha trasladado su espacio. En sus comienzos, hace 40 años inauguró en Pinamar, luego estuvo en Gascon y ahora estamos en Juncal. En realidad, nuestro trabajo siempre estuvo relacionado con la comunidad. Desde trabajar en escuelas, en instituciones, proyectos de acercamiento de otras áreas de la cultura, incorporamos la música, tuvimos siempre ciclos de conferencias, de charlas, artistas trabajando en la galería. O sea, siempre fue una galería con participación de los artistas. La galería en este momento tiene la muestra de Enrique Policastro, 50 artistas argentinos que rinden homenaje y nos acompaña el gran maestro argentino con ocho obras dedicadas exclusivamente a Policastro, Carlos Alonso. El visitante se encontrará con un artista que representó la tierra, que sintió la tierra como al hombre mismo y que su vida también fue así, fue de una humildad extraordinaria, dedicó plenamente su vida al arte, no se comprometió, digamos, económicamente, ha vivido muy humildemente y aquí nosotros podemos apreciar el dolor de la tierra, al hombre y la materia y eso es lo que nos hace sentir y vibrar. Y por eso se han unido a esta muestra 55 jóvenes artistas que sienten, a pesar de tantos años de diferencia, sienten la presencia de Policastro en la materia y en su sentimiento. Y Carlos Alonso le ha dedicado ocho obras a un párrafo de la vida de Policastro. Me siento muy feliz por la difusión de esta muestra que realmente es un gran homenaje a uno de los grandes maestros. Y quiero despedirme con una frase que es un pensamiento de Enrique Policastro. Lo que yo quisiera es meterme en la tierra, entrar en ella y en su realidad profunda. Es la única manera de realizar algo sólido, algo verdadero. Lo demás es turismo y no puede producir sino obras superficiales y epidérmicas. Muchas gracias Teresa Nachman, pasaremos a visitar la muestra y gracias por regalarnos la frase de Policastro. Y nuestro próximo invitado es nuestra querida Voz del Arte. Hoy nos trae un gran artista, escultor, escritor e inventor y argentino que es Zul Solar. Sabremos todo sobre Zul Solar, sus obras transitan por el surrealismo y recuerdan un arte primitivo. Zul Solar y además experto en astrología, ciencias e idiomas. Y como los planetas están alineados, vamos con Zul Solar para Gallery Nights TV. Buenas noches Fernando y público querido. En esta ocasión les voy a presentar a un original, místico y complejo artista argentino. Zul Solar. Nacido en 1887, como Alejandro Schulz Solari, recibe una educación familiar con una sólida base musical. Las obras de Zul Solar son combinaciones de signos y símbolos. Él crea un lenguaje verbal y visual particular, que coincide con la búsqueda de sus intereses espirituales. A principios del XX se evidencia su interés por el mundo de lo oculto. Luego, incorpora en sus pinturas, letras, signos y palabras en neocriollo, una lengua artificial con bases del español y el portugués. Zul Solar trabaja el color y la simplificación de las líneas y los planos. También el agregado de letras y números corresponden a una nueva forma de abordar la imagen. Y la acuarela le permite lograr transparencias y veladuras. A partir de la década del 40 utiliza los blancos y negros como forma expresiva. Vuelto a la Argentina, Schulz Solari comienza a trabajar como escritor, traductor e ilustrador de notas. Y es en la revista Martín Fierro donde conoce a Jorge Luis Borges, con el cual forja una larga amistad. Solari continúa sus investigaciones en el nuevo sistema de grafías y por 1945 crea el Panajerez, un juego de habilidad combinatoria para una civilización más perfecta en lo intelectual, científico y estético. En su búsqueda por alcanzar el conocimiento universal, Schulz realiza una serie de pinturas orientadas hacia la cábala y la astrología. En abril de 1963 muere en su Casa del Tigre. Si quieren ver obra de este gran artista, pueden hacerlo en el Museo Schulz Solari, en el barrio porteño de Recoleta. Me despido y les digo como siempre que hay más Gallery Nights TV. Muchas gracias a las Voz del Arte por traernos una vez más un gran artista argentino de la talla de Schulz Solari. Recorran el museo en Barrio Norte, un museo impecable, lindísimo y como dice mi amigo Nacho, no dejen de recorrerlo. Y ahora nuestro próximo invitado es el fotógrafo Damián Kirchner. Kirchner está embelezado por rescatar objetos abandonados, los piensa, los busca, incansablemente los encuentra y los captura con su cámara fotográfica. Esta vez encuentra fantasmas en embarcaciones olvidadas. ¿Saben qué? La nota la hicimos en el Museo de Arte Tigre y esto es para ustedes Damián Kirchner, artista, fotógrafo. ¡Vamos! Hola, soy Damián Kirchner, fotógrafo, productor audiovisual. Estamos en el Museo de Arte de Tigre presentando Fantasmas, mi muestra de fotografías. Yo tengo un primo mayor que era Fabián Bielinski, el director de Nueva Reina, que fue mi primer profe de fotografía. Con él de chico hice los primeros talleres y jugué con la cámara y con el laboratorio y revelábamos y poníamos ovnis falsos en las fotos y jugábamos. Y de ahí me empecé a enamorar de la imagen y después mi vida profesional me llevó para el mundo audiovisual, el cine, las pantallas. Y siempre estuve vinculado con la tele y siempre la expresión me vino por la pantalla, por la imagen, por la composición de imágenes siempre. Para mí el trabajo de artista significa sentir, expresar, sin condicionamientos del mercado, liberarme de todas las presiones que tengo con mi trabajo y con todas las otras relaciones artísticas pero vinculadas con el mercado y hacer, hacer lo que siento, lo que me gusta por el simple hecho de hacerlo y mostrarlo y que le llegue al otro mi mirada más libre de compromisos, más pura. Eso para mí significa ser artista, poder transmitir lo que siento sin más expectativa que te llegue y que en algún punto te logre conmover. Con los barcos no tengo una relación tan particular pero la fui encontrando, el parentesco de autobarco se fue dando naturalmente y empecé a seguir barcos y a buscar y la verdad es que lo que me doy cuenta es que encuentro historias, preguntas, vidas ahí adentro. Parece a veces que se deberían escuchar voces, cada nave estuvo por mares, por ríos, recorriendo el mundo. Ahí hay historias encerradas que se desprenden de las imágenes. Me parece que tanto en fósiles que la de autos como en fantasmas, la serie de barcos, hay un concepto que es que durante toda la serie voy buscando algo y tiene un hilo conductor que se va siguiendo, tiene una búsqueda existencialista en los objetos y hay algo del enamoramiento en lo fuera de lugar, en esas cosas que no se entiende por qué están ahí, cómo fueron a dar al medio del campo, al medio del cerro, en el mundo. Creo que en ese sentido hay una línea y también la línea en la manera en que ejecuto la búsqueda del material, la manera en que yo salgo a cazar las imágenes es la misma. Gracias a Gale Night TV y a Ferentín, mi autor, mi cómplice y todo. Gracias. Muchísimas gracias Damián Kirchner por la nota, te mando un abrazo muy grande, sabés que te quiero mucho y bueno, seguramente nos vemos para un próximo proyecto y acá arranca rapidito, me apura Leandro, con la segunda parte, pim, pum, pam, de la agenda de la semana. Art Show en Argenta Tower Hotel nos presenta, baja un cambio, de un lenguaje a otro. Y los artistas son Alicia Luján Chávez y Verónica Sí y a Sí. En la calle Juncal 868 y tienen tiempo hasta el 7 de octubre, recorran. Horizon Space nos presenta una muestra curada por Vicky Peláez. El nombre de su muestra es Conexiones. Quintana 302 es la dirección y tienen tiempo hasta el 3 de octubre. Uy, el cumpleaños de Oscar Tenenbaum. Vaya, recorran. Galería Huellas nos presenta una exposición colectiva de artistas de la galería. El nombre de su muestra es Tributo. Son 20 artistas, las cuales presentan fotografías y pinturas en gran formato. La calle es Sargento Cabral. Soldado heroico. 881 y tienen tiempo hasta el 2 de octubre, recorran Galería Huellas Tributo, expo colectiva de artistas de la galería. Vaya. Galería Pasto nos presenta un gran artista que es Hernán Soriano y el nombre de la muestra es Adagio, objetos y sonidos. Para visitar esta muestra tienen que ir a Avenida Santa Fe 2729, donde está Galería Pasto y tienen tiempo hasta el 26 de octubre. Ah, un abrazo al Colorado York. Y esto fue la agenda de esta semana. Espero que anote, recorra, visite Galerías y después nos cuenta, nos manda un mail. Gracias, muy amable. Ahí arriba, gracias Leandro, gracias a todos. Y nuestro último invitado de esta noche, que rápido que nos pasó el programa, es un gran artista. Argentino, porque nació en Argentina, y uruguayo, porque vive hace mucho tiempo en Uruguay. Es nuestro amigo y querido artista plástico, Martín Pelenur. Su trabajo se centra en la pintura, pero también en reglas de escultura, videos e instalaciones. Entiende Pelenur, la pintura, como una forma de pensamiento y como una práctica de experimentación. Dejemos de ver, vamos con él, Martín Pelenur. Hola, soy Martín Pelenur, bienvenidos a la casa de mi abuela. El momento en que decidí ser artista, no me acuerdo, no me viene muy claro. Sí sé que hubo un momento en que ya estaba muy metido en lo que hacía y que no iba a ir para atrás, solo ir para adelante. No sé que tendría veinti y poco. Está incorporado a mi ser, a mi cuerpo, no lo puedo diferenciar. Como vivir o respirar o caminar o lo que sea, es estar haciendo lo que hago, es una decisión que tomo. Trato de tener una rutina porque me disciplina, me organiza un poco. Lo divido en el tiempo de taller, de meterme al taller y quedarme ahí. Eso puede ser estar leyendo, propiamente dicho, laburando o investigando, más que nada. Y otra parte que me ayuda muchísimo es como la deriva, caminar. Salir a caminar lo tomo como buena parte de trabajo. Es decir, me ayuda a pensar y a procesar mucho estar caminando. En las distintas series que voy trabajando siempre hay un método que es muy como analógico, discreto, mínimo. Tanto en la pintura como en las cintas, como en collages o hasta en los videos, se repite el método, la metodología. La obra para mí ya está terminada antes de empezarla, si querés. Porque tiene que ver, por ejemplo, tanto en pintura o en video, son premisas de trabajo. Ya está. Tienen que ser situaciones que se cumplen. No tiene tanto que ver con un resultado. Entonces no me cuesta en verdad terminar una obra. Y no le estoy poniendo una valoración si está bien o si está mal. Por supuesto puede ser buena o mala la obra, pero no defino en base a un resultado, entonces termino. Así que no me cuesta terminar una obra. Bueno, gracias por su tiempo. Creer o reventar. Muchísimas gracias Martín Pelenú por la nota. Muchísimas gracias a la BOE que nos prestó la locación para hacer la nota. A ella y a vos te mandamos un beso grande. Seguramente nos vamos a ver o en Uruguay o en Argentina en cualquier momento. Pablo me dice que espere, pero yo también tengo que ir porque hoy terminó el programa. Y los espero el próximo domingo por A24 a las 12 y 30 de la noche. Pasadita la medianoche. No se duerma, como siempre, pongas el despertador. O búsquenos por gallery-delmedionights.com.ar, por Facebook, Twitter y YouTube. Muchísimas gracias al ciclista, al grupo del ciclista, Leandro, Nacho, Pablo y Ana. Y obviamente a Arte al Día, Gastón Deló y Diego Costa Péusen. A todos nuestros amigos, fans que nos siguen, gracias. Gracias por las lindas cosas que nos dicen, esperemos superarnos más y cada día brindarles un mejor programa porque esto es Gallery Nights TV. Música. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Grupo OV, un grupo de personas. Música. Música.